tangente de x menos tangente de y debería ser igual al seno de x menos y, dividido por el coseno de x por el coseno de y. Entonces en este caso yo podría trabajar el lado izquierdo, transformando en función de seno y coseno hasta llegar al lado derecho. Entonces empezaría diciendo que la tangente de un ángulo es al seno sobre el coseno del mismo ángulo. Entonces sería seno de x, dividido por el coseno de x. Esa sería la tangente de x menos, ahora hago lo mismo pero con y. Seno de y sobre coseno de y. El lado del otro lado no trabajamos, ¿no? Entonces ahora voy a sacar el mínimo, que en este caso sería la multiplicación de los dos. Sería coseno de x por coseno de y. Coseno de x por coseno de y, dividido por coseno de x, es da coseno de y. Y eso multiplicado por el numerador me da seno de x, coseno de y. Menos coseno de x por coseno de y, dividido por coseno de y, me da coseno de x. Coseno de x por seno de y, me da seno de y, coseno de x. Ahora me fijo en mi tabla de identidades, dice seno de x, coseno de y, seno del un ángulo, voy a ver aquí, por el coseno del otro ángulo, menos, le escogí a este por el menos, seno del otro ángulo, coseno del primer ángulo. Entonces si se fijan es la misma estructura, este sería a, este sería b, este sería b y este sería a, entonces es exactamente la misma estructura, entonces eso me da seno de a menos b, en este caso seno de x menos y, eso iría al numerador y al denominador coseno de x, coseno de y y esto es idéntico a lo que está al otro lado. Es decir seno de x menos y dividido para coseno de x por coseno de y y queda demostrada la identidad trigonométrica.